Me gustaría saber, un hombre como tú, que ha recorrido tantas partes del mundo, ¿verdad? Que ha conocido tanta mujer diferente, viendo acá la presencia de todas las chilenas, ¿verdad? Me gustaría saber qué es lo que piensas tú de la mujer chilena. Es decir, lo que pienso de Chile en general. Hay países que son más importantes por la tierra que por la gente. Hay países que son más importantes por la gente que por la tierra. Chile es de los pocos países que son más importantes por la gente que por la tierra. Es decir, Chile es un país que tiene una clase natural. Y se notan sus chiquillas, no solamente las chiquillas guapas, sino las chiquillas cualquiera, las chiquillas del público, las que están, las gorditas, las delgaditas, las blanquitas, todas. La gente chilena naturalmente tiene una clase excepcional. Después de una extensa y amena conversación entre Julio Iglesias y los animadores de Viva el Lunes, el cantante recibió una sorpresa de un grupo de gallegos residentes en Chile, que además de bailar y cantar, le entregaron un diploma de socio honorario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!